Música Esto es una historia amorosa que viene dedicada para todo el mundo Caminando por la vida, encontrándome a un camino oscuro Sintiendo y compro haciendo mis sentimientos El primer paso de la vida, estoy enamorado, quien le dice Desen, te pones el sabor, te pones el sabor Y me quedo, y me quedo, y me quedo, y me quedo Quiero, que nunca vayas de mí Mi cariño solo para ti No te olvidaré así Görür görmez seni inan aşık oldum Titredim zon gibi aşktan sarhoş oldum Çekindim utandım, nefes alamadım Bakışını yakalayınca dayanamadım Gözlerin gözünde hemen yanıma gelince dilim Tutulup orada kendimden geçince bir laf bulamadım Orada öylece kalım, hadi birazcık cesaret kızım Gözlerin yum, quiero, que nunca la vayas de mí Mi cariño solo para ti No te olvidaré así En un verano de pasión yo la conocí Nos miramos frente a frente con frenesí Y ella me dijo papito que tú piensas de mí Y yo le dije Mami, tú eres lo más bello que yo he visto en mi vivir Me enseñaste a ser otro, me enseñaste a sentir Compartiste tus momentos dándome tu corazón Y por eso vida mía te dedico esta canción Quiero, que nunca la vayas de mí Mi cariño solo para ti No te olvidaré así